Y tira, tiró desde casa y marcó una auténtica maravilla de gol. Pero qué golazo, qué pedazo de gol impresionante, vaya golazo. Ahora sí que se les va a hacer cuesta arriba, que es sin duda uno de los goles de la jornada. Tiene un golpe de balón espectacular, le ha enganchado de lleno y le ha soltado un auténtico misil.